Elementos fricolombinos se mezclan con sazón español y criollo, y en alguna medida, sazón africano. Así es como nace la cocina hondureña, la cual está dominada fuertemente por los mariscos y por el maíz. Tortillas, frijol, arroz, queso, mantequilla, verduras y fruta. ¡Ah! Les abrí el apetito y iniciemos con el tour. Llegó el turno de probar comida típica hondureña. A ver, no importa, iluminación, estamos improvisando una iluminación acá, creo que va a quedar un poquito dura, pero no importa. Vean, lo que vamos a comer hoy se llaman baleadas y las otras son pupusas. Son diferentes a las pupusas salvadoreñas, según estoy viendo, son como más gorditas. Y las baleadas parece ser solo una tortilla de harina. Pedimos una baleada de huevo y aguacate, que se ve impresionante. Y la pupusa es de queso y chicharrón. Vamos a ver, porque la verdad es que se ven diferentes, pero al mismo tiempo se ven parecidas. Así que vamos a probarlas y lo vamos a hacer bien. Así que, provecho. Las baleadas son tortillas de harina, tienen frijoles, tienen huevito y tienen aguacate. Es un sabor muy familiar, pero al mismo tiempo un poquito diferente que ya empieza a denotar los cambios. Estamos muy cerca todavía de Guatemala, pero siempre que visitamos un país sabemos que mientras más nos vamos introduciendo a sus tierras, más empezamos a encontrar diferencias. Hoy estamos probando algo súper, súper, digamos, básico en la gastronomía hondureña. Posiblemente vamos a encontrar un poquito más de cosas. Si ustedes conocen la gastronomía hondureña, déjenme en los comentarios qué platillos tendríamos que probar. Siguiendo con la gastronomía de aquí de Honduras, vamos a probar hoy yukita con chicharrón. Yuka con chicharrón. ¿Qué? ¿Ah? Y pata de chancho. ¿Papa de chancho? Pata. Pata. Ah, y pata de chancho. ¿Qué? No, solo huele nada más el encurtido y la verdad es que se ve bastante, bastante bueno. Así que vamos a probar. Es realmente eso. Yuka con chicharrón encurtido y algunas otras cositas más. Y de veras que tiene patitas. Tiene patitas de cerdo, chicharroncito, yukita, ahí el encurtido tradicional de aquí del área. Ya estoy botando todo, pero vamos a probarlo. Aprovechito. Los chicharrones, sí son como los chicharrones de Guatemala, pero son más delgaditos. Digamos que tienen un crunch como un poquito diferente. La yuka, bien cocida. Todo está en su punto. Está abierta. O sea. La horchatía en bolsita, que es clásica, por supuesto. Está buenísimo. La patita de cerdito. No sé por dónde caminó, pero estaba sabrosa. Y ahora nuestra aventura nos trajo a Joshua's Grill, en donde vamos a probar una de las cosas que nos recomendaron desde el principio. El famoso pollo shuko de San Pedro Sula. Porque, por supuesto, estamos en San Pedro y había que probarlo, había que hacerlo bien. Nos dijeron en dónde podíamos comerlo. Y vean nada más. Está impresionante. ¿Qué es el pollo shuko? El pollo shuko es pollo frito con tajaditas de banano verde, que son muy clásicas acá. Y también con encurtido, que es también bastante clásico, bañadito en una salsa. Nos trajeron también dos salsitas de estas para poder probarlo. Nos han dicho que es un platillo icónico, un platillo bandera del lugar. Y, por supuesto, no podíamos dejar de probarlo. Así que, el tamaño está un poquito impresionante. La verdad es que sí. Pero tenemos hambre. Venimos de lejos y no habíamos probado un solo bocado de comida desde hace rato. Entonces, es hora de comer y a disfrutarlo. Bueno, ahorita ya estoy centrándole aquí al pollo. Sabe, tiene una partecita de agridulce. Está bien rico. Está potente, muy rico. Las tajadas de ancho. Entonces, a probarlo, se ha dicho. Como siempre, usando las manitas, ya nos lavamos las manos, que es importante. Así que, a darle. Vean esto, señores. Es casi que medio pollo. Todo para mí. Estoy súper concentrado en el sabor. Porque es muy bueno. A día de hoy, podría casarme con un pollo de estos. Lo siento, Lu. Siguiendo con el tour gastronómico por Honduras, estamos ahora en Pastelitos Miriam, en San Pedro Sula. Nos lo recomendaron. Se ve muy bueno. Para variar, frituras. Vamos a comer otra vez frito, pero esta es la diferencia. Es que son pastelitos o son hechos a base de masa. Dentro están rellenas de diferentes cosas. Yo me pedí uno de pollo, me pedí uno de quesillo con frijoles y me pedí uno de dulce, que es para cambiar. Entonces, quiero ver a ver qué tal está. Están súper calientitos y bien, bien crujentes. Acompañados, por supuesto, siempre del clásico encurtido. Y vamos a ver qué tal. Aprovecho. Veanlos adentro. Si tuviera que definirlos, son muy parecidos, o en su aspecto y en su consistencia, a los pastelitos de McDonald's. Pero, no están rellenos solo de cosas dulces, sino también de cosas saladas. ¿De qué pedí este panía? De pollo y de guayaba. ¿De guayaba? ¿De guayaba no? No. ¿Guayaba con queso? Guayaba con queso. De veras. ¿Y qué dice? Yo me pedí un italiano, un criollo y un hawaiano. ¿Y qué tal hasta ahora? Digo que me van a ir probando en italiano y está bastante bueno. Vamos a ir. Acompañando nuestra comida, una de estas clásicas bebidas de soda con sabor a banana. Porque parece extraño, en Guatemala no tenemos nada así, y aquí a la parcita hay sodas de banana que no son para nada mala idea. La verdad es que son muy buenas. Entonces, como siempre, acompañamos una de esas, pero ahorita vamos a entrarle a una de las, de los pastelitos que son dulces. Que ya de por sí ya huele, huele delicioso. Así que vamos a ver qué tal. No sé si se me encanta notar. Esa con guayaba. Un poquito diferentes. Tiene su crunchy, pero el dulce le cambia bastante la situación a las demás. Las demás se comen con curtido. Esta me la dieron aparte. Obviamente porque va solito. Es como un postre. Guayaba y queso. Combinación ganadora. A ver, aquí en Honduras nos hemos dado cuenta de que la comida típica tiene siempre el clásico curtido. Encurtido. El clásico encurtido. Estamos comiendo unos taquitos. Y estos taquitos pueden venir de pollo, de res, pero realmente están deliciosos y son adictivos. Ya habíamos comido unos en Comayagua, pero de verdad... Vean esto nada más. Son el cielo. Vean, y otro plato que vamos a probar el día de hoy son las enchiladas. ¿Se llama, Magno? Las enchiladas. Las enchiladas. Si son guatemaltecos, son parecidos a las garnachas. Tienen una tortilla en la parte de abajo que también está frita. La verdad es que todo está frito lo que hemos comido últimamente aquí en Honduras. La mayoría de cosas son fritas, pero es que lo frito tiene el saborcito, por supuesto, que toca. Entonces, vamos a probar qué tal las enchiladitas. Y no podíamos olvidarnos de la gastronomía del lago. Hoy estamos en el lago Yohua, vamos a comer un hermoso pescadito frito. Aquí recomendamos. Buenísimo para el video. Adiós. Un hermoso pescadito frito, que es un hermoso pescadito del lago, recomendado aquí por nuestros amigos. Hola, 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 hola. Entonces, vamos a probar. A ver qué tal está. Aprovechito. Y la recomendación que nos dieron acá nuestros guías es que incluyamos el clásico de clásico secairio. Curtidito. Que, por cierto, sabemos que, al menos en lo que llevamos de viaje, que es bastante popular en la comida, en la gastronomía de Honduras. El clásico curtido. Y, por supuesto, la recomendación es que acá se come con la manita. Así que, aprovecho. A ver, estamos en Utila para continuar este tour gastronómico. Y el día de hoy vamos a probar algo bien interesante. Se llama Invasor Roll, que es un sushi hecho de un pescado bien interesante de esta área del Caribe. Es un pez que, la verdad, causa muchos problemas. Se llama pez león y es un pez que está afectando mucho porque es una plaga dentro de los arrecifes aquí en el Caribe. Es bien curioso porque estos peces son venenosos. Ojo, son venenosos si uno los toca o si tienen contacto directo con las espinas del pez. Pero la carne en sí no es peligrosa y, además, es bueno comerlo porque de esa forma reducimos las poblaciones de peces leones que existen en estas áreas. Así que, vamos a probarlo y a ver qué tal está. Sabor. Está bastante sabroso. Tiene un sabor parecido a otros peces, pero es un poquito más marcado. Tiene un sabor un poco más marcado y está muy delicioso. Si a ustedes les gustan los mariscos, es algo muy interesante para probar. Y, además, está mezclado con otros ingredientes que lo hacen más sabroso aún. Está muy bueno. Está muy bueno. El de Kevin está muy bueno también. Véanlo. Y, de esta forma, finalizamos nuestro tour gastronómico por Honduras. Espero que, cuando le visiten, coman como reyes. ¿Qué platillo nos faltó? Déjenlo en comentarios. Ahora sí, en el siguiente capítulo de nuestra serie por Honduras, nos iremos al fin al Caribe, donde conoceremos un destino llamado Punta Sal, acompañados de un par de invitados especiales. Esperamos estos videos les sirvan para planificar sus próximas travesías. Y, de esta forma, finalizamos este episodio. Si les gustó, por favor, déjenos un like. Si les sirvió para planificar su viaje, en el botón de gracias pueden dejarnos una aportación. Y, por supuesto, si quieren ver el siguiente episodio sobre esta travesía por Honduras, den clic por acá. Si aún no se han suscrito, den clic por acá. Y nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Morsa Viajera. Espero que próximamente tengan felices viajes.